¡Bienvenidos a Peña y Campale! Como los únicos niños van desapareciendo Amar es algo hermoso, que no es cuestión de un beso Un amor como el nuestro no debe morir jamás Amar es algo hermoso, que no es cuestión de un beso Como Romeo y Julieta, todo nuestro es algo eterno Estar enamorado es darse por completo Un amor como el nuestro no debe morir jamás Como los únicos niños van desapareciendo Amar y ser amado es darse por completo Un amor como el nuestro no debe morir jamás No debe morir jamás Jamás Lentamente me sube la piede, poco a poco se nubla mi vista Se detiene el latido en mi pecho y se acorda mi tiempo de vida Y mis labios tiemblan de frío y mis piernas no tienen reflejo He llegado a un estado de coma por tu amor que con dulce veneno Me atrapó con un beso en la boca y llenó de veneno mi sangre Se enredó entre mis brazos y de pronto se escapó entre la gente una tarde Búsquenla Búsquenla Y donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba y el antiguo se sella Búsquenla Búsquenla Y donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba y el antiguo se sella Búsquenla Lindo que lindo Música Lentamente me sube la piede, poco a poco se nubla mi vista Se detiene el latido en mi pecho Y se acortó mi tiempo de vida Y mis labios tiemblan de frío Y mis piernas no tienen reflejo He llegado a un estado de coma por tu amor que con dulce veneno Me atrapó con un beso en la boca Y llenó de veneno mi sangre Se enredó entre mis brazos de pronto Se escapó entre mis brazos y el antiguo se sella Búsquenla Y donde quiera que sea Y donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba y el antiguo se sella Búsquenla 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 Y donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba y el antiguo se sella Búsquenla Búsquenla Búsquenla